Alrededor de las 7.30 de la mañana se incendió un camión de reparto de la empresa Fargo en el anillo de Circunvalación y Catamarca. Esta camioneta, camión que la denominan, se prendió fuego en toda su cabina debido a un corte eléctrico que tenía. Bomberos tuvo que sopocar esa parte y se salvó la otra parte de carga y lo que llevaban en esos momentos para repartir. Esto ocurrió, como les decía, a 7.00, 7.20 de la mañana y ya está solucionado el problema. Pasamos al parte de prensa policial. 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 Pasamos al parte de prensa policial.